En lo más profundo de estos sentimientos puedo ver todo el amor que sientes por mí Es como si fuera a flotar en el cosmos cruzando la dimensión para lograr llegar a ti Son tantos misterios que se están descubriendo más allá de lo que estoy Imaginando estos pensamientos me están invadiendo No los puedo contener, parece algo sobrenatural Este armismo abierto está, hay algo en su interior, será un viaje estelar No lo parece que tiene ese talismán, es otra dimensión Tendiendo esta curiosidad mi corazón se estremece Es una oportunidad que no quiero perder, varias luces cubrirán Este sendero la clave parece ser un vórtice espacial Es sin duda ese agujero negro que está en ese collar Muchos misterios hay dentro de este talismán Está lleno de inquietudes, quiero viajar contigo ahora mismo Tu secreto quiero encontrar ese agujero negro que hay en su interior Me arrastra hacia esa dimensión donde nuestras miradas se encuentran Cada vez que yo estoy cerca de ti Presiento que algo nuevo podría ocurrir Si nuestros sentimientos son más que compatibles Esta atracción parece irresistible Mi corazón no dejará de latir Flotando en el espacio me siento yo Cada vez más me haces delirar Esto es más que una gran odisea Es como el sol cuando amanece Este amuleto descifrando está La clave para llegar hacia ti La humedad en mis ojos ya no existe Porque quiero tener todo tu cariño El tiempo y el espacio atravesaré Las dimensiones no me detendrán Aunque sufra y llore por las noches Jamás me voy a dar polvencina A ese agujero negro yo entraré Un mar de estrellas me indicará Este largo y sinoso camino Para llegar al sitio en donde te encuentras La regalina se apodera de mí Abre de mis cinco sentidos Me siento preparada para tener todo el valor Y así confesarte todo el amor y el cariño Que hoy siento por ti A pesar de todo me siento lejos de ti Siento frío y abrumador Dentro de mi alma estas lágrimas están Correndo en mi rostro se convierten en estrellas De esta enorme galaxia El brillo del talismán Se vuelve más fuerte Este lombro mismo está Arrastrándome en un lado de cifra Este sentimiento tú y yo Estamos conectados por el destino El cambio se está empezando a notar Ya no tengo escapatoria Ya no tengo escapatoria Siento una corriente en mi cuerpo Que me empieza a controlar En mis ojos se está mostrando el reflejo Que rompe todos esos espejos Que muestran el destino Tan ingrato de esa distancia Que puedo notar El tiempo se vuelve más lento De la norma será la oportunidad Que tanto he esperado Me estoy acercando más a mi objetivo De este sueño no voy a despertar No hay tiempo suficiente para pensar En regresar este momento atrás Este enorme universo se expande Que no permite segunda chance A estas estrellas quisiera visitar Cada una de ellas me guiará Hacia donde se encuentra la salida Me estás esperando ahí todavía Acabo de llegar a este lugar Este enorme secreto logro ser descubierto Ahora un largo viaje hice para estar a tu lado Yo te amaré Esa es la clave de este talismán 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 En lo más profundo de estos sentimientos Cabe ver todo ese amor Que siento por ti Al fin pude traspasar Todo ese cosmos Nunca imaginé que tú estuvieras Pensando en mí Son tantos misterios que Se han revelado Más allá de lo que estoy Imaginando estos pensamientos Me lograron cautivar Fue una experiencia Más allá de lo sobrenatural 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 Más allá de lo sobrenatural